El barrio Loberrazuris reinauguró una nueva sede social que beneficiará a todos los vecinos del sector. Muy agradecidos con el trabajo también de la Junta de Ciencias del Riquelme, a la cabeza de Patizio Pinto y todas sus organizaciones, por esta sede que estamos inaugurando o reinaugurando después de muchos años. Yo creo que es una de las sedes más grandes que tiene la comuna. La sede social, que se ubica en Avenida Santa Rosales, esquina calle Isabel Riquelme, tuvo una fuerte inversión económica por parte del municipio en pos del bienestar de los vecinos del sector. Feliz, feliz porque este es el término de un trabajo, como dice usted, de varios años. Así que, y de ver, digamos, los vecinos que están acá, los dirigentes que me apoyaron, estoy feliz. A nosotros nos gusta, bueno, por lo menos dejar el barrio Loberrazuris en la carpeta del alcalde, que siempre esté el barrio Loberrazuris nominado para algo, y ahora nos dio buenas noticias el alcalde. A futuro hay inversiones proyectadas en el solo camp, por ejemplo, de 200 millones, y así, digamos, tenemos inversiones en distintos ámbitos, en los parques, en distintos temas, vamos a ir invirtiendo una cantidad dependiendo, obviamente, de los diseños participativos que los vecinos también vayan aprobando. Con esta reinauguración, este espacio promoverá y permitirá la reunión e interacción de agrupaciones funcionales y territoriales, como clubes de adultos mayores, centros de madres y organizaciones deportivas, entre otras. Y acá tenemos un ejemplo vivo de cómo las comunidades, cómo las organizaciones sociales, el municipio, los concejales, el alcalde, nos unimos todos para tener esta sede, que es una de las mejores sedes que tenemos en la comuna de Maizcú. En la ocasión, el alcalde, Cristian Vitori, aprovechó también de anunciar los nuevos proyectos que vendrán para todos los vecinos del barrio Loberrazuris. Muchos buenas noticias para el barrio Loberrazuris, compramos el colegio, el ex anexo de Loberrazuris, ya adjudicamos un proyecto para poder remodelar este colegio y transformarlo en un nuevo centro de atención municipal del barrio Loberrazuris. Estamos pensando también en un nuevo proyecto para remodelar todo lo que es el parque de las parcelas. La verdad es que hay muy buenas noticias para el barrio. Teníamos una deuda histórica de muchos años, que los alcaldes probablemente no se preocupaban tanto del barrio Loberrazuris y nosotros en nuestra gestión hemos resuelto trabajar de lleno en este barrio y recuperar muchas cosas que por muchos años nos hicieron. Así que estamos felices y contentos de poder cumplir el compromiso también con nuestros vecinos. Con esto es como se cumple el sueño de los vecinos y vecinas del barrio Loberrazuris, donde a través de una nueva sede y todos los proyectos que vendrán, podrán construir un mejor Maipú para todos los vecinos. ¡Gracias!